El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo Vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo Oh Judá, escucha este mensaje del Señor Escúchenlo, todos ustedes que aquí adoran al Señor Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad Simplemente porque aquí está el templo del Señor Ellos repiten El templo del Señor está aquí El templo del Señor está aquí Pero seré misericordioso Únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones Y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas Si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre No se dejen engañar Ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí Es una mentira De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio Mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir Estamos a salvo Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades ¿No reconocen ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre Se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí Yo, el Señor, he hablado Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Hasta el gorrión ha encontrado una casa Y la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa Y prefiero el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Evangelio según San Mateo Jesús propuso otra parábola El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras su gente dormía vino su enemigo Sembró cizaña entre el trigo y se fue Cuando brotó la hierba y produjo fruto Apareció también la cizaña Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es entonces que tienes cizaña? Un enemigo hizo esto, respondió Dícele los siervos ¿Quieres entonces que vayamos a recogerla? No Díceles Porque no sea que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega Entonces les diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla Y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!